La Capilla Real de Granada, en la ciudad de Granada, en la provincia de mismo nombre Granada, Andalucía, España. Es un templo de culto católico anexo a la Catedral de Granada. Fue fundada como capilla funeraria por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, además de Juana la Loca y esposo, su hija. Construida entre 1505 y 1517, está dedicado a San Juan Evangelista y San Juan Bautista. El museo fue creado en 1913 y se convirtió en uno de los centros de actividad turística de Granada. En el exterior conviven una mezcla de elementos palaciegos de la Edad Media con elementos religiosos que se integran perfectamente y le confiere una atractiva y singular belleza. Solo mostramos el exterior ya que no pudimos grabar en el interior. Silencio, kravis, idioma, chapilla. ¡Gracias!